miércoles rojo en guerrero asesinan al alcalde de san miguel totolapan a su papá y a varios policías grupo criminal los tequileros habrían sido los responsables de este ataque pero se continúan las investigaciones información extraoficial al menos siete personas perdieron la vida y más de 20 personas se encuentran heridos damos más información de este lamentable suceso